Hola a todos, soy el padre Jaime Jaramillo Gómez, actualmente estoy en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en la Colonia Obrera, aquí en León. Quiero compartir con ustedes una reflexión que he titulado La Navidad en Familia, y quisiera comenzar recordando el mensaje central de la Navidad, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, perdón, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 10 al 12, que quiero darle lectura de la misma Biblia, que dice así, el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Salvador. Miren cómo lo reconocerán, hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. ¿Qué es lo que encontramos en este pequeño pasaje? ¿Cuáles son las palabras clave? Fíjense, aparece en esta lectura, las palabras no tengan miedo, alegría. Hoy les ha nacido un Salvador. Encontrarán a un niño. Y la palabra niño siempre tiene que ver con esperanza, con vida y paz. Fíjense que esto contrasta con todo lo que ahora estamos viviendo. Gente depresiva, personas estresadas, personas tristes, la violencia que ahora se ha incrementado también mucho en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestro país. Incluso muchas veces se caen los vicios y en el suicidio. No puede ser que al final de diciembre se incrementen los accidentes de tránsito. ¿Y esto por qué? Pues precisamente por el exceso de alcohol, por el exceso de los vicios, de la droga. Incluso también, verá, los desvelos. No puede ser que este mensaje que hemos escuchado en la palabra de Dios contraste con todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Con un mensaje de alegría, un mensaje de paz, donde se nos anuncia la venida de un Salvador. Cuando los pastores de Belén recibieron esta noticia, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la decisión de ellos? Nuevamente quisiera volver a la Sagrada Escritura. En el mismo capítulo de Lucas, capítulo 2, versículo 16, que nos dice, Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que hicieron los pastores? ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue su decisión? Vamos, salgamos. Y esta es la decisión que en esta Navidad también yo quisiera hacerles a todos ustedes a vivir en familia. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la actitud? A salir. A salir de nosotros mismos para encontrarnos con el niño Dios y siempre el encuentro con el niño Dios nos va a llevar al encuentro con los demás. De tal manera que esta es nuestra actitud, salir de nuestro encierro, salir de nuestras comodidades, salir de nuestra indiferencia. Salgamos a toda prisa y encontraremos a quienes nos esperan. ¿Cuántas personas nos estarán esperando para esta Navidad? ¿Cuántos familiares? Pero aquí radica precisamente el verdadero problema que muchas veces nosotros no queremos salir. Tú no quieres salir de tu comodidad, no quieres salir de tu indiferencia, de tu encierro, de estar en las redes sociales. Y precisamente hoy los pastores nos dan esta gran enseñanza, este gran ejemplo de salir. Vamos, salgamos. Si los pastores hubieran dicho, no nosotros nos vamos a quedar aquí en nuestra casa, que María, que José, que el niño vengan. Entonces ellos no se hubieran enterado nunca de una fiesta, no hubieran encontrado este acontecimiento del niño Dios. Pero al contrario, ellos salieron, salieron al encuentro de ese niño Dios. Y fíjense cómo aquí nos habla de una familia. ¿A quién encontraron los pastores? Pues precisamente a María, a José, al niño. Una familia que es tradicional. Y que hoy yo espero que muchas familias en esta próxima Navidad también nos podamos reunir a compartir la alegría de que Cristo viene a cada familia, a cada corazón, a cada hogar. De tal manera que pues ciertamente hoy nuestras familias se extienden un poquito más. ¿Por qué? Porque comúnmente se reúne pues los abuelos, los cuñados, los tíos, los sobrinos, papá, mamá, los hijos. Y se convierte todo eso en un familión. De tal forma que pues hoy se requiere más esfuerzo por parte nuestra, ese deseo de salir al encuentro del otro. Yo quisiera que hoy nosotros también tomáramos esta actitud de los pastores de salir de nosotros mismos al encuentro de los demás. Sí, porque muchas veces nos invitan a la casa de los abuelos y qué decimos? No, qué aburrido. ¿Para qué voy? Otras veces nos dicen vamos a casa de tus tíos, vamos a vivir allá la Navidad. No, yo no quiero vivir con tanta familia, con tanta gente que al final de cuentas me aburre. Mira, te voy a dar un consejo y así de esta manera vivir la Navidad. Si tu familia te invita a ir a misa, ve a misa. Si la familia te, si tus papás te dicen vamos a cantar villancicos, canta villancicos. Si, si se te invita a bailar, pues baila ahí juntamente con la familia, arrollar al niño Dios, arrolla al niño Dios. Que posiblemente también se te vaya a invitar a dar un regalo, a compartir unas palabras. Hazlo, hazlo. De esta manera estaremos viviendo la Navidad de una manera muy preciosa. De tal manera que, pues imagínense ustedes, si nosotros nos la pasamos allá solos, en nuestro cuarto, encerrados, aislados, en el sillón, en las redes sociales, pues no nos vamos a enterar. Mientras todos van a estar conviviendo, disfrutando alegremente de esta noche, de estos días de Navidad, y nosotros ahí encerrados, aislados. Ese puede ser un peligro que nos puede llegar a nuestras familias. Hoy, pues, yo los quisiera invitar, en el nombre del Señor, a compartir estos días en familia. A vivir con el niño Dios, con María, con San José. Pero también con los seres que más te aman, que más te quieren. No desaproveches esta oportunidad. Que los pastores que nos dan este buen ejemplo, nos impulsen a nosotros a salir. Yo quisiera que hiciéramos una oración para pedirle precisamente a San José, a la Virgen María, que ellos nos ayuden a preparar un corazón bien dispuesto al Señor. Fíjense, el mismo Dios que quiere habitar en medio de nosotros. Señor San José, Madre Santísima, hoy te quiero pedir por todas las familias de nuestra diócesis, de nuestro mundo, de nuestra ciudad, que ustedes nos ayuden a vivir estos días, así como ustedes los vivieron, con alegría, con fe, con amor. No nos abandonen, no nos dejen solos. Cúbranos con su manto. Cuiden a tantas familias desprotegidas, a tantas familias que están pasando momentos difíciles. Pero que estos días ustedes nos acompañen. Ayúdenos a salir de nosotros mismos. A ir al encuentro del niño Dios, pero también ir al encuentro de tantas personas, sobre todo de nuestras familias. Líbrennos, líbrennos de caer en los vicios, de caer en la depresión, de caer en la tristeza. Señor Jesús, en este día quiero encomendarte a todas las familias. Reina en medio de ellas. Y que tú, Señor Jesús, vengas a traernos alegría y paz. Quiero terminar con un canto, con un canto breve, que nos ayude a, precisamente, a pedirle a Dios que venga y entre a nuestro corazón. Cerramos nuestros ojos un momento y dejamos que el Señor vaya entrando y vaya penetrando y llenando cada hogar, cada corazón. Una vez más le decimos a Jesús. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra, entra, la puerta está abierta, la puerta está abierta, quiero que conmigo, quiero que conmigo vengas a cenar. Les doy la bendición de Dios y les deseo a todos una feliz Navidad en familia. Que Dios venga a reinar y a nacer en cada corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, ahí permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos.